cobro 5 lucas por saludo hermano, cobro 5 lucas por saludo y se ha querido un saludo, un saludo bueno de 10 minutos o 5 lucas ahí está mi ruido y después me enviáis el voce a tiro por favor y así yo para pasar la caseta posita a la plata uno por favor hermano mi hermanita toque que se y si es posible después me enviáis el voce por favor si te espero, te espero ahí te voy a reír mi ruido hermano y después yo te lo envío de modo ya bueno que baja, ya son las 5 que baja mi hermano levanta ahí el voce después por fin y pues depositame mi hermano y te envío los saludo a tiro mi hermano dale color, dale color, deposita la plata uno ahí y yo te envío el saludo para el poblito para el poblito ya ahí está, envíame el voce por favor ahí está el saludo para los cabros de la nimita deposita la plata toque loco o si no no hay más, más salud o si no, no envío el toque los voces por hermano si, pues en la costa nomás o se cuento por hermano hermano ya no están, no están positas así manda, 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 manda bien el, el voce porque no está positao ahí se me metí al banco y hoy no está, no está, no está, no está positao mi hermano bueno, que ya se me metí al banco y no está positao por eso entonces no puedo correr los saludos de esa hollera vamos a ver vamos a ver vamos a ver